ciudadanos también del Perú frente a esta crisis que, como ya hemos conversado en diferentes programas del canal con mis colegas periodistas, con políticos, sobre esta crisis que atraviesa el país, el hermano país del Ecuador. Sin embargo, nosotros en este programa hemos creído conveniente dialogar también con el ciudadano de a pie del Ecuador. Le vamos a dar la palabra precisamente a los ciudadanos de Quito. Me voy a enlazar en vivo con la ciudad de Quito, con la capital del Ecuador, Quito, precisamente para conversar en directo con nuestro invitado. Él es Stanley Auchín, es un ciudadano ecuatoriano, profesional, indudablemente preocupado por lo que sucede en su país. ¿Cómo estás, Stanley? Muy buenas tardes, 12 del mediodía con 18 minutos, estamos en directo en todo el Perú, preocupados todos acá, imagino que también allá. En la mañana amaneció Quito, tu ciudad, con una amenaza de bomba. Cuéntanos, Sí, bueno, buenas tardes con todos aquí, pues para poderles colaborar con la información. Definitivamente estamos pasando una época muy complicada, muy, muy complicada. Es la primera vez que nosotros como Ecuador siempre hemos sido un país caracterizado por la paz, la tranquilidad, muy seguro. Hoy somos el país más inseguro de Latinoamérica. Es lamentable, las bandas, el pandillerismo, el narcotráfico, que es lo que ahora prima y es por esto los problemas que estamos visitando. El narcotráfico mexicano, extranjero, es lo que hoy en día le tiene al país complicado, ¿no? Estamos todos por orden del gobierno, estamos en teletrabajo. Hay muy pocos negocios que están abriendo y los que abren son negocios de primera necesidad. Comidas, cierran a las tres de la tarde. Definitivamente en Quito hubo una amenaza de bomba y fue real. desactivaron la bomba sin que existan inconvenientes que afecten a las personas, ¿no? Yo estoy ubicado en la ciudad de Quito, específicamente en un valle, ¿no? En uno de los valles de Quito. Y para poder llegar donde es mi ciudad, mi barrio, tú tienes que pasar una autopista. El día de ayer en la mañana explotaron un puente peatonal en la autopista. Son cosas increíbles que hoy en día estamos viviendo aquí en el Ecuador y pues es lamentable, ¿no? Es lamentable porque esto pone a prueba esa falta o no estar preparados como gobierno para situaciones de este nivel, pues porque definitivamente la delincuencia, el narcotráfico está más armado, más organizado, pues nos cogieron a un país con falta de preparación a nivel de seguridad. La policía pues hace lo que puede con lo que tiene y esto se ha transformado también en un tema político donde pelean pues los partidos políticos para mirar quién hace mejor las cosas. Pues ya no tiene que verse así. Tenemos que ver y trabajar como un país unido pues porque lamentablemente esto también implica que pueda salpicar a otros países. Así es. Puedan pasar hasta la frontera. Así es. Este escenario, ¿no?, de crisis, de inseguridad, de criminalidad, terrorismo. Lo ha calificado el presidente Novoa. ¿Cómo toman ustedes los ecuatorianos las medidas precisamente que ha tomado el gobierno del presidente Novoa? Bueno, ¿cómo tomo yo como ecuatoriano, como un ciudadano normal que trabaja, que todos los días sale? Pues lamentable escuchar la palabra terrorismo en un país tan pequeño de Latinoamérica. Calificar como terroristas de esas bandas criminales creo que debió haber sido el paso que se debió haber dado en el gobierno anterior, definitivamente. Pero más allá de eso, esto es un papel. ¿Cómo vemos nosotros los ciudadanos? Es que esto es un papel. Yo el día de mañana, como presidente de la República, lanzo un decreto. Son terroristas, pero más allá de eso, ¿qué hacemos nosotros como país? Como gobierno que tiene el poder. ¿Cómo vamos a mitigar eso? Que existen leyes que si un policía dispara a un delincuente, pues el policía va preso para investigaciones. Entonces, ¿dónde está el declarar terroristas a los criminales si al final del día no va a pasar nada? Esto, este escenario, indudablemente, ha perjudicado la vida normal de ustedes allá en Quito. ¿Cómo están los comercios en Quito precisamente ahora? Mira, hoy en día todo el comercio, los locales comerciales, todos con el temor de que puedan ser vulnerados por la delincuencia. Y nosotros como ciudadanos también. Tú andar por la calle, recibir una bala perdida, es un gran riesgo que hoy en día se corre. Si tú ves que yo tengo que estar pendiente de mi entorno porque puede pasar una moto y por el simple hecho de robarme el teléfono, pues matarme. Eso es lo que hoy en día está pasando. En el tema comercial, pues es lamentable porque estamos regresando a una metodología de vida como haber regresado la pandemia. Estamos todos en teletrabajo, todos en teletrabajo, las empresas de igual manera, los colegios, mis hijos no están asustiendo, todo es en teleeducación. Y solo están abriendo los locales comerciales. No hay un impedimento, pero abren los locales comerciales que se están arriesgando o los de primera necesidad. Muchos han cerrado, tratan de generar el tema de domicilio, pero incluso al tema de domicilio es complicado porque puede llegar a tu casa un Uber, un Pagueyá, un Rappi, lo que fuere, y te arriesgas a que sea un delincuente. Muy bien, muy bien. Es preocupante el escenario que nos describe Stalin Auchí, él es ciudadano quiteño. Estamos en directo en conexión con él desde el Ecuador, describiéndonos este escenario que atraviesan nuestros hermanos del Ecuador. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos precisamente a toda la información que nos llega desde el Ecuador, desde Quito, donde te encuentras, estimado Stalin. Gracias y muy buenas tardes por este contacto con la televisión de Perú. Muchas gracias. Un buen día para todos también. Bueno, este es el escenario lamentable que atraviesan los ciudadanos del Ecuador.